Y oye, van a sacar de Netflix, ya ves que luego sacan algunas cosas. Creo que Friends ya se va, ¿eh? Sí. Se va en diciembre, adiós, Friends. Así que si no has visto las diez temporadas, pues córrale, porque ya se les va. Y también se va Mariposa de Barrio. Estamos de luto. De la de Jenny Rivera, ¿no? Estamos de luto, una gran historia, no, no, no. No, la buena. Esto es una joya de la televisión. ¿Tú crees? ¿Se entiende el sarcasmo? No, no se entiende. Gracias, Edgar, por tu comentario. Eres bien sarcástico, me estoy dando cuenta, ¿eh? Pues resulta que Mariposa de Barrio también se va. Muchos fans de esta historia preguntan que por qué. Pues es simplemente que a veces ceden los derechos por cierto tiempo, ¿no? Aquí fue muy poco el tiempo. Yo supongo que es como un año, yo creo, más o menos, que se dieron los derechos a Netflix. Y ya se va Mariposa de Barrio. Ya en enero, el primero de enero, que ustedes quieran entrar a ver Mariposa de Barrio, ya no va a estar. Oye, pero es que esa Mariposa de Barrio tiene de Jenny lo que yo tengo de astronauta. No se parece, ¿verdad? Pero para nada. Oye, porque además yo me quedo con la versión de Luz Ramos, a quien vemos en Imperio de Mentiras y nos damos cuenta que físicamente no se parece nada a Jenny Rivera. Y que le dio vida a Jenny porque es una buena actriz. Tamaño de actriz, ¿eh? Para los que no vieron a Jenny, ¿cómo se llamaba? La, tú, ¿qué? La, la. La historia que te conté, pero no. Su nombre era Dolores. La Jenny que yo conocí. Buenísima. El personaje lo hacía muy bonito. Y Mariposa de Barrio, pues es de Telemundo, mucho más sofisticada, una Jenny mucho más guapa, ¿no? Sí. No porque Jenny Rivera no fuera guapa, pero digamos que, pues, es una belleza distinta. Y entonces en este caso. No, pero es que no tiene nada que ver. Está mucho más sofisticada. En el, en el, en el vestido y en el pelo. Sí. Pero igual a lo mejor a ti se te pone en el vestido capaz de que. No, pues. También te pareces a Jenny. Andas muy chistosita este día, ¿eh? Mira, dice Giselle Castro de la Rosa y Tati Cantoral o la gaviota. ¿Y por qué? Y Tati Cantoral. Me gusta muchísimo. Me parece mejor actriz. Y me cae mejor.